¡Vale, vale! ¿De qué está hecha la luna, la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna, la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? 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 La luna llena es de planta, la nueva es de chocolate ¿De qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!